¡Hola chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal con un programita nuevo que estoy usando de edición de vídeo a ver si os gusta cómo queda el resultado y nada quería enseñaros unas novedades que han salido en Rocket League estas navidades y nos han gustado mucho a nosotros, os dejo una partidilla de Inmatron que la está liando y le cascan casi 10 goles porque es un inútil, todo lo bueno que es en el Call of Duty aquí no hace ni el juego pero bueno, está aprendiendo, el chaval no tiene el juego y juega a través de mi play por eso le está costando, al principio es difícil el Rocket League y nada, disfrutar con el vídeo y ya volveremos con más novedades, hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.